Hola amigos, prepárense porque Luis Miguel lanza un nuevo, nuevo álbum discográfico, México por Siempre. Sí amigos, Luis Miguel lanza su nuevo álbum discográfico en México por Siempre, que ya está disponible en preventa digital el 17 de noviembre, con lanzamiento mundial el próximo 24 de noviembre. Sí amigos, que todos los fans de Luis Miguel, ahí está en el comunicado como ustedes pueden ver, que icono de generaciones y mayor exponente de la música latina en el mundo, presenta su tan esperado álbum titulado México por Siempre. En esta maravillosa producción Luis Miguel presenta una colección de 14 temas amigos, 14 temas que será seleccionados, interpretados con la pasión y sentimiento. Estén listos porque ya el 24 de noviembre será el lanzamiento mundial de México por Siempre de Luis Miguel amigos, al estilo único de Luis Miguel como siempre ha cautivado a todas esas generaciones, toda esa gente. Y la verdad, a mí me gusta la canción de Luis Miguel y vamos a ver qué nos trae en esta nueva producción del 2017. Wow amigos, vamos a esperar para esa fecha para ver qué es lo que hay y bienvenidos de nuevo a tu nuevo video de Farándula on YouTube. Gracias por ver el video.